¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar! Con el caso vamos a ver una expresión algebraica racional. Te cuento que en el canal hay una lista de reproducción que se llama expresiones algebraicas racionales. Metete porque hay un montón de ejemplos. Para resolver esto hay que saber factorizar. Si escuchas cantar a un gallo, bueno es real, acá al lado hay un gallo que está cantando. Son como las 6 de la tarde, pero no entiendo, este gallo está fuera de horario. Bueno, mira. Mira esta expresión. Acá tenés X elevado al cubo. Y acá tenés 1 elevado al cubo. Y un cuatrinomio. Altamente probable que sea un cuatrinomio cubo perfecto. Claro, porque el primer término que está al cubo, acá viene 3 por el primer término al cuadrado por el segundo que es 1, por eso queda 3 en cuadrado, más 3 por el primer término que es X por el segundo al cuadrado, 1 cuadrado es 1, más el cubo del segundo. Esto es un cuatrinomio cubo perfecto que se escribe como X sumado con 1 elevado al cubo. Ahí lo tenés todo dividido. X más 1 al cuadrado sobre. Acá no cambia mucho el panorama. De nuevo tenés un cuatrinomio al cubo. Lo que pasa es que el primer término es X y el segundo término es menos 1. Acá tenés el primero al cubo, acá tenés más 3 por el primero al cuadrado, X cuadrado, por el segundo, que es menos 1, por eso da menos 3X cuadrado. Acá tenés 3 por el primero, por el segundo al cuadrado, claro, menos 1 al cuadrado, 1 positivo, por 3X, 3X y el segundo al cubo. O sea que acá tenemos de nuevo un cuatrinomio, pero de la forma X menos 1 elevado al cubo. Y en el denominador dijémoslo como está, pues ya está factorizado, viste, acá la clave de todo es factorizar. Más, ¿qué tenés acá? Una diferencia de cuadrados, dos expresiones que han sido elevadas al cuadrado restadas. Cuando vos tenés una diferencia de cuadrados lo factorizás como X más 1 por X menos 1. No tengas la menor duda que X y 1 son las raíces cuadradas de X cuadrado y de 1. X más 1 por X menos 1 es esta diferencia de cuadrados. Y en su denominador déjalo como está porque ya está factorizado. Gente linda, ahora hay que tener en cuenta algo. Este tipo de operaciones tienen un dominio de validez. Vos fijate que acá dice X más 1 al cuadrado y es una cuenta de dividir, o sea, X nos puede valer menos 1. Y acá dice, en esta cuenta de dividir, X menos 1, X nos puede valer 1, porque si no, si X vale menos 1, acá estamos dividiendo 0 contra 0, lo cual no existe. Si X vale 1, acá estamos dividiendo 0 contra 0. Y acá lo mismo, ¿no? X nos puede valer ni 1 ni menos 1. O sea que el dominio de validez de todo lo que hagamos son todos los reales, excepto que X valga o menos 1 o 1. Si X tiene esos valores, esta expresión, por supuesto, que ni siquiera existe. Bueno, ¿qué tenés acá? División de potencias de igual base. La base es la misma, este está al cubo al cuadrado, colocar la misma base, que es X más 1, y restar los exponentes. Claro, 3 menos 2, ¿cuánto te da? Te da 1, así que, bueno, no hace falta ponerlo. Acá, de nuevo lo mismo, división de potencias de igual base, colocar la misma base, X menos 1, y los exponentes se restan. 3 menos 2 te da 1, o sea que queda X menos 1 elevado a la 1, no hace falta poner el exponente. Y acá podés simplificar, fijate, X más 1 con este cuadrado, ¿no? Bueno, de nuevo lo mismo, ahí es la división de potencias de igual base, 1 restado a 2 da menos 1, o sea que colocar la misma base porque te queda elevado a la menos 1, eso te manda a X más 1 al denominador. O sea que acá nos queda más X menos 1 sobre X más 1. Bueno, gente linda, ahora esto amerita un común denominador, que es la multiplicación de los dos, X menos 1 por X más 1, fíjate. Este dividido este te va a dar este, ¿no? X menos 1 por X más 1, dividido por X menos 1, claro, todos los divididos dan 1, y nos queda X más 1. X más 1 por X más 1, ¿qué es? X más 1 al cuadrado. Después más, este dividido este, ¿cuánto te da? X más 1, dividido por X más 1, te da 1, o sea que el resultado da X menos 1, por X menos 1, X menos 1 al cuadrado. Bueno, ahora vamos a, voy a seguirlo a ver, porque este es un canal de gran corazón, pero de pizarra chica, así que voy a, si vos me permitís, voy a borrar acá, y voy a seguir, seguirlo, no falta mucho, ¿eh? Ya casi lo tenemos. Fíjate, acá tenés X más 1 al cuadrado, ¿qué es eso? Un binomio al cuadrado, ¿cómo se resuelve? El primero al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2 por X y por 1, te da 2X, más el segundo al cuadrado, más 1. Después tenemos más, ¿qué tenés acá? De nuevo lo mismo, un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, pero cuando haces el doble del primero por el segundo, es 2 por X y por menos 1, te da menos 2X. Y cuando haces el segundo al cuadrado, menos 1 al cuadrado da 1 positivo. Todo dividido, esto que dijimos que era, bueno, después lo ponemos, al final lo ponemos, bueno, por opción, bueno, después vemos, X menos 1, por X más 1. Después vemos si lo ponemos como X cuadrado menos 1, que es lo que da la multiplicación. Yo sigo borrando, perdónenme, canal de Gran Corazón, domingo a la tarde, te estoy grabando este video, que espero poder publicarlo, porque el internet está loquita hoy. Mira, X cuadrado, sumado con X cuadrado, te da 2 veces X cuadrado. Pero acá, 2X y 2X, claro, es la resta de los números iguales, porque 2X menos 2X da 0. Y 1 más 1, 2. Todo dividido, X menos 1, por X más 1. Bueno, acá tenés, al 2 como factor común, está presente en los dos términos. Podemos hacer 2 por, 2X cuadrado, dividido 2, me da X cuadrado. 2, dividido 2, me da, 1. Y ahí, gente linda, vamos cerrando historia. Esto si querés, X menos 1, por X más 1, que es, como dijimos, X cuadrado menos 1, y ahí se terminó, toda nuestra historia. Gente linda, espero haber sido claro. Y espero también haberte sido útil. Y cuando nos vemos en el próximo video. Chao, chi. Y... ¡Gracias!